Ok, acabo de instalar NixOS, NixOS 22.11, es decir, es la versión de noviembre de 2022 y la acabo de instalar en el Compact CQ45, había leído bastante información y había visto demasiados tutoriales, la mayoría en inglés, y pensaba que tenía que hacer la instalación por línea de comandos, pero veo que tiene un instalador, el instalador calamares, así que vamos a reiniciar, antes de eso voy a guardar Safe Recording. Tengo un instalador, no necesito esta montaña, no necesito esta montaña. Spanish, siguiente, estoy en Bogotá, es una live, venga ya había podido guardar o grabar unas cosas. Si, uy si hay audio todo. Esta record. Si aquí esta no la puedo tocar. Venga puedo abrir otra. tab. No sé que yo podría instalar Nix, Nix que, Nix A, menos B, existirá no Fetch. screwed Tierto D teria clic, CNI, Okay, Nix. Nos vemos en Quet Fall, no Nix. y nix os 2211 1.2 gigas ok sigámosla a ver ay venga yo puedo hacer Spanish siguiente iniciar sesión inicio la misma contraseña ah si ok acá vamos a ver siguiente genome plasma xfce aquí tengo cada vez testaremos la xfc en lightenmen en lightenmen xfc está bien nexo os es es un fully open source pero también es un fully open source pero también es un software con un free licencia por default un free packages no son allowed but you can enable it here if you check this box okay allow me to introduce myself I am and free software and I don't like Richard Stallman instalar junto a little bit more than I am 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 Reemplazar un nuevo rato y que la haga su propia con Swap, con Swap, Swap, sí. Tiene Swap, a ver. Deja 7 GB de Swap, Nix OS y el F. Perfecto. El F, la raíz y la Swap, perfecto. Siguiente. GPT, estamos en GPT, sí. Ok. Siguiente. Esto es un resumen. Free, ok. Perfecto, instalar. Y ya. Mira, mientras se instala, yo quiero ver si vamos a mostrar. 13 minutos. Ok, terminamos entonces la instalación de Nix OS a las 9 y 47 con el instalador Calamares. Reiniciar ahora y hecho. Retiro la USB de instalación y debería arrancar con Nix OS. Nix OS Linux, la versión 2211 de noviembre de 2022. Por lo que leí, Nix OS saca versiones cada seis meses. Es decir, generalmente es en noviembre y en mayo. Nix OS, ok. Enter. Ese no era group. Ese era el arranque de System D. Ok, la imagen en vivo tenía KDE Plasma, porque las dos versiones que hay en vivo eran Genome y KDE Plasma. Pero durante la instalación, le seleccioné el entorno de escritorio XFCE. Nix OS, kernel 5.15.102. Free-H, 329 megas. Y un DF-H, un poco más pequeño. 5.2 GB de espacio en disco. SDA2. El SBLK. Tenemos SDA1, que sería el boot FI. SDA2, que sería Nix y Nix Store. SDA3, la raíz, que es la SWAP. Este debe ser el disco, la USB que estoy usando. Ok. SDA3, la raíz, que es la SWAP. Primera partición FAT32 y la raíz es EXT4. Ok. CD. Ah, aquí tenemos NeoFetch. No tenemos NeoFetch. Bueno. Ok, bueno. No puedo terminar sin ver NeoFetch. ¿Cómo era que he instalado algo? Entonces, démosle menos. Ah, pero yo lo puedo instalar provisionalmente. Así como lo instalé ahora. No, lo instalé muy bien. A ver. Sería CD. ETC. Nix OS. Este es el archivo de configuración de Nix OS. Que sería como el archivo que podemos seguir utilizando para ir construyendo nuestro sistema poco a poco. Y aquí al final hay una parte donde instalamos aplicaciones. Aquí. List of Package. Nix Search Environment. Bin. Wget. aquí y aquí vamos a instalar y ya se supone que entonces voy a instalar neofets y simple screen recorder y aquí le daría control o y control x y ahora para reinstalar o rebuild reconstruir ok entonces para instalar simple screen recorder y para instalar neofets tengo que dar el comando sudo espacio nix os guión medio rebuild switch y si todo sale bien debería instalarse siempre es un recorder y también neofets todos los paquetes se guardan en es las nix es las store es decir tienen un almacén de paquetes y lo que hace el sistema es que crea unos enlaces a ver si primero tenemos aquí simple screen recorder multimedia a ver si aquí aparecería simple ah ya está hacemos el segundo plano perfecto pero no tenemos audio ok no hay audio por ahora pero se supone que aquí ya tengo está listo instalado nexo es 22 puntos 11 puntos 31 84 en el gilip paccr compact seco 45 tenemos un kernel 5.15 y en ese momento tenemos 762 megas de ram obviamente porque estamos grabando con simple screen recorder y menos h algo simil 515 ahora df menos h perfecto y las aplicaciones que por defecto serían algo 5 fox ya viene instalado 5 fox sistema ok estaré probando entonces nix o es y haré como un resumen de todo lo que he leído para explicar más o menos de qué se trata nix o es así que se tiene whisker éxito retenidos que ya y guardar la opción y esto está rápido la